Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo playthrough de Geeknight Game y en esta ocasión tenemos de vuelta a Ángel, quien estuvo con nosotros ya en un vídeo. ¿Qué tal? Mucho gusto, gracias por la invitación y pues, a darle. Y en esta ocasión vamos a jugar... Skull. Entonces ya hablamos un poquito de este juego en nuestro vídeo de Welcome to the Dungeon, versus Skull, y lo hemos mencionado numerosas veces, es uno de mis juegos favoritos. Cada jugador tiene cuatro fichas, tres de ellas, tiene flores, y hay una que es la calavera. Este juego es un juego de bluff y deducción. Cada jugador va a poner una ficha boca abajo y así va a ser hasta que alguien decida retar. En ese momento, en cuanto alguien rete, el jugador va a decir cuántas fichas cree poder voltear sin encontrarse una calavera. Ahora el siguiente jugador va a aumentar el reto o retirarse, así hasta que quede solo un jugador. Ese jugador entonces va a voltear las fichas, pero la cosa es, va a empezar con las suyas. Si en algún momento se topa con puras flores, entonces habrá ganado, le damos la vuelta al tapetito, y ese jugador ya está más cerca de ganar. Quien gana dos veces, gana el juego. Pero si se saca una calavera, ya que si fue una de las mías o una de los otros jugadores, entonces voy a perder una ficha. Si me quedo sin fichas, entonces quedo fuera del juego. Ok, vale. ¿Están listos para jugar? Claro que sí. Sale, pues, adelante. Entonces, primero, cada quien pone una ficha, y Josh empieza, por favor. Yo reto. ¿Cuántas? Uh, qué atrevido. Dos. 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 Sería tres. Yo digo que tres. ¿Quieres que las cuatro quieres? No. No, no, no. Entonces te retiras. Sí. Eso quiere decir que voy yo a tener que botar tres fichas. Cuatro. No, tres. No, dijo tres, dijo tres. Así es. Tres. Nadie quiso, ahorita es cuatro. Dos. Y el orden tiene que ser de arriba para abajo, entonces solo puedo voltear esta, que es una calavera. Uh. Muy bien. Déjame despojarte de tu calavera. Tal, tal, tal. Bien. Y quien abre es quien empieza, entonces yo. A ver. No me enseñas tus fichas, por favor. Voy yo, ¿verdad? Sí. Ah, adelantado este. Jejeje. Yo voy a retar de uno. Ay. Voy yo de dos. Ah, Dios. Jejeje. Jejeje. Este... No, me retiro. Debe estar seguro de lo mío, pero no debe ser. Me retiro. Ok. Dos. Dos. Seguro. Ok. Él ya ganó. Uy. Otra más y ganas el juego. Angelito. Eso dijo, sí. Empiezo. Bueno. Voy a ver algo. Tres. Tres. Serían dos. Y a tenerla una... Yo creo que cuatro. Ya me retiro. Se retiro muy rápido. Sí. Ya me dio desconfianza. Cuatro tienes que voltear. Sí. Quiere decir que Angel tiene una calavera. Me retiro. Ya me morí. ¿Qué haces? Mi plan no funcionó. Ahora tiraré mi calavera a la basura. Como si eso pasara. ¿Qué tal si lo hice para que crean? Yo digo que puedo encontrar... Dos. Yo digo que... Tres. Cuatro. No, ya. ¿Quieres voltear cinco? No. Debe que voltear cuatro. Tres. ¿Quién tendrá calavera? O nadie tiene calavera. Ahora, 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 ahora. ¡Ay! Voy perdiendo este juego. Vamos, vamos. Uno. Dos. Dos. ¿Ni siquiera puedes dos? Creo que alguien tiene una calavera. No. Yo de ahí se fue. Ya no digo tres. Ya no digo tres. Ya no digo tres. ¿Y entonces la primera carta de Angel es calavera? Tres. A ver, ya. Tres. Que si estuvieras muy seguro hubieras dicho cuatro. Para voltear las tuyas y las mías, ya que no confiamos en Angel. No. ¿Tres? No. ¿Tres? Tres. Probablemente vas a ganar. Pero... ¿Cómo la es bien? Y gane. Primero. Bueno, y pues esta fue como se juega. Vamos a jugar otra ronda. Y pues esperando ya que sea un poquito más dinámico y ustedes que ya conocen cómo jugarlo, pues también sigan el juego. Yo digo que... Ahí está. Puedo encontrar tres. Cuatro. Eso quiere decir que yo tendría que abrir las cinco. Estaría donde la historia. No lo tiro. La cinco. Cuatro. A ver, a ver. Tres. 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 Seguimos mejor. Ahí está. Sí, confiamos más en en el loco que en yo. Puedo abrir tres. Cuatro. En total hay ocho. Ajá. Por haber cinco. Me voy a mostrar. Me retiro ¿Cuántas estamos? Es que puedes abrir cuatro Eso te dejaría Abrir tus tres Y ya ganar ¿Y por qué no te la jugaste tú? Yo no he ganado ni un cuarto Esta oportunidad es verdad Está bien, cinco Ya me retiro Ya sabía, ya perdí Pero tenía miedo de que tú tuvieras Tres flores y que abrieras la de Aldo Y... Puedo abrir una Dos Arriba las tres No, a ver yo Va a ganar Ángel Es que ahora Vete cómo se va a matar solo Sí, la decisión de tu vida Ángel Ahora confía en Josh Sí, la decisión de tu vida mal tomada No me quitaste tu calavera Ya es como que era mi ángelito Sí, la verdad Es el momento en que las dos eran calaveras y daban lo mismo Sí Tres Tres Cuatro Pues cinco A ver qué tal Seis ¿Crees que hay seis flores entre todo este de su madre? Lo peor es que tal vez sí Sí Pero tengo que tener una mesa Ahora Esto te puede ver como en May Ok, me la voy a jugar yo ¿Seis? Seis Ahora imagínate Ah, no Pásame eso Eh, vas tú Ah, pues yo Sí, tu aparición Dos Tres También se retira muy rápido ¿Cuál es mi calavera? ¿La primera o la de al fondo? Ángel ya no tiene calavera ¿De qué te crees? Solo necesito ganar otra vez Ah, yo digo que ponga un dolor tres Cuatro No, lo tiro Vale Ahí viene Ay, no Ay, sí No manches Perdiste tu calavera, ¿verdad? Sí Maldita Yo también No, no manches Si era cierto lo que dije Sí No Nos quitaste la calavera No es posible Ya, listos Declaramos a Ángel el campeón Sí, sí Creo que Creo que el campeón de Skull De este día Ha sido Ahí está Entonces, como ven Es un juego muy sencillo Pero es muy divertido Andar viendo Qué es lo que pusieron Los otros jugadores Leer la mente Así es Este juego Llega hasta Cinco jugadores Por si lo quieren Este Conseguir Probar y demás Nada más No confundan Las fichas Con posavasos Pues, eso es todo Ángel, nuevamente Muchos gusto Gracias, de verdad Espero acompañarlos próximamente En más juegos Y suscríbanse Denle like Y compártanlo con sus amigos Por favor Sí, es como ya dijo Ángel Y desde luego No se olviden Seguirnos en redes sociales Y comentar Si quieren ver más videos Como este Gracias Hasta luego Hasta luego